Alma Espadas es la alcaldesa de Teapa, está en la línea telefónica, y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Alma Espadas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí informándose la situación actual de Teapa. Y bueno, a mí me pongo a pedir colaboración para estos momentos de emergencia. Es muy mala señal, Alma. No te logramos entender por interferencia en la comunicación. No sé si puedas moverte un poco de lugar para tratar de ver si mejoramos la comunicación. Sí, por aquí es bien, ¿me escuchas? Ahí mejor, un poco mejor. Sí, mira, estamos exactamente en lo que conocemos, en la carretera. Nos encontramos aquí un equipo intentando rescatar aproximadamente 50 personas de la comunidad de Ignacio López Rayón Primera, que quedaron atrapadas debido a que durante la noche de pronto surgieron los dirigentes de los ríos, del río Oceano. Y por aquí con la comunidad civil municipal y gente... Alba, te dejamos de entender de nueva cuenta. Vamos a ver de qué manera podemos hacer este enlace. No sé si vía WhatsApp pudiera ser una manera de hacer el enlace o con audios. Lo que logramos entender es que van al rescate de personas que se quedaron atrapadas. Ya está, ahí se escucha mejor. ¿Por qué se ha complicado el rescate, Alma? Porque el nivel de agua está muy alto, hay mucha corriente. Entonces necesitamos, en este momento estamos arriba de un volteo para tratar de pasar al otro lado una lía para que con la ayuda de la lía las familias puedan empezar a salir. Ya avisamos, por supuesto, desde muy temprano, señor gobernador, precisamente por la mala señal, estoy tratando de comunicar con el 37 Batallón Guardia Nacional para pedir el auxilio. Bien, entonces son personas de qué comunidad? Ignacio López Rayón I. Bien, 50 personas atrapadas y están en este operativo para rescatarles. ¿Están ellos? ¿Sabe si hay menores de edad? Sí, hay varios niños. No tenemos la cuenta de cuántos niños, pero sí hay niños y adultos mayores. Bien, pues estaremos entonces muy atentos de lo que ocurre en próximas horas en este rescate que están intentando allá en esta comunidad. Por favor, manténgnos al tanto. Por supuesto, Manuel, y aprovecho a pedir el apoyo a los carros pequeños que no intenten pasar. Se están quedando tirados porque se mojan y están generando caos en la carretera de Villahermosa Teapa. Sí, sí, está la advertencia desde temprano que para vehículos pequeños no hay paso. Así que, bueno, lo reiteramos. Ojalá hagan caso para que no se complique más la situación. Muchas gracias, Manuel. Hay muy mala señal, pero voy a estar informándote a través de audios o textos. Muchas gracias. Gracias. Estaremos atentos para informarles cómo concluye este tema de los habitantes de esta zona que están atrapados y que están intentando rescatarles.